Hola a todos, aquí FunkoSuriBaddy ¿Qué tal van esas colecciones? ¿Cómo estamos? Espero que súper bien Hoy os traigo una nueva sección del canal La cual se va a encargar de desenmascarar a gente que os intenta engañar por Wallapop Estoy cansado de ir navegando por webs de segunda mano Y encontrar gente que te la intenta colar Se acabó, sabéis que por Instagram cada vez que veo uno de estos os aviso Ayer encontré un caso en el que encima le dije Oye, tu pop es falso Y encima como que me intentó decir que no Y no puede ser, no puede ser Me he cansado, me he cansado de esta mierda y se acabó Se acabó, o sea, ellos intentan engañaros, pero se les ha acabado el suyo Aquí tenemos a... el estafador La colega Badashop, eh, tiene 787 ventas, entre ventas y compras Es decir, tiene opiniones aquí Uy, que os salta la seguridad de Windows, fíjate Detecta hasta Windows que esto es falso Y veis, vende de todo, vende de todo Pero en concreto, ayer, o por lo menos yo ayer lo detecté Subió este funko de la versión de Sarnado Bloody Exclusiva de la San Diego Comic Con del 2014 La cual me tocaba un poco las narices Porque, eh, Sarnado, para mí es un pop que yo llevo mucho tiempo detrás de él Y encontrar estas cosas por internet, pues me tocar un poco las narices El mero de todo, gente, es que en cuanto veáis un precio Que os llama mucho la atención Y que de normal no estaría por ahí ser rango ni de broma Desconfiar Porque, eh, es lo que hace mucha gente Te pone fungos a precios súper baratos Que dices tú, buah, es que no me la puedo dejar pasar Porque esto es la oportunidad de mi vida Y luego, eh, resulta que es falso Y te lo comes con patatas Por una parte, por la conversación que he tenido con ella Por la aplicación de Wallapop Quiero pensar que ella de verdad piensa que es original Pero es que por otra parte Eh, me dice unas chorradas Que de verdad, yo, eh, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh, la conversación empieza porque yo le digo Que es más falso que mis ganas de vivir Y me responde diciéndome que tiene la factura, gente La factura Entonces, eh, claro Yo ya empiezo, empiezo a, a no entender nada Porque ya de primeras pienso Joder, es que igual en su día se la, lo compró en alguna tienda Y se la colaron O yo que sé, o no tengo muy claro cuál fue el tema O sea, llevo vendiendo fungos desde hace cuatro años Ahí vemos sus 700 y pico valoraciones Pero te dice que lo compró en el corte inglés O sea, me dice que este funko limitado a 2.500 piezas 2.500 piezas no son, que yo sepa, 1.500 Porque, eh, que alguien me explique lo de esta pegatina O sea, cómo es posible que tenga una edición de 1.500 piezas Cuando el original fue una edición de 2.500 piezas A mí ya me hace risa Porque que me digas que un funko que seguramente solo se vendió dentro de la San Diego Lo compras en el corte inglés Y que encima me digas que Es que esto es de risa El corte inglés, eh, de hecho, llegaron 15 Es de coña, o sea, es de coña Aquí ya entiendo que, eh, me estás engañando Pero en mi puta cara, además Entonces, eh, se acabó, se acabó Se acabó que nos engañan así Y de aquí tenéis una foto del funko original De hecho, esta foto la he sacado de Wallabox De un chico que de verdad vende el funko original Y como veis por aquí, para empezar Ya es que el funko, o sea La pegatina Vamos a empezar por la pegatina, gente Vamos a empezar por la pegatina Porque para empezar Este, este funko Está limitado a 1.500 Mientras el original Está limitado a 2.500 Se ve que hicieron como una especie de segunda edición De otras 1.500 Que la trajeron a el corte inglés Y que, venga, más chorradas No puedo decir porque es que no se puede Esto es mucho más fino Que esto es más amarillo Pocho Y esto es más amarillo fuerte El color del ojo Que esto es azul y esto es gris Las piezas que no concuerdan Eh, el borde aquí Eh, o sea Esto, esto, ¿dónde? ¿Dónde está este? Esto Esto de aquí ¿Dónde está aquí? Es que no está Vamos a ver Y, y yo lo voy por la pegatina O sea No, no puede ser Mirad Lo mal pintado Que está La sangre O sea Funko no se caracteriza precisamente Y esto además Se lo dije a la chica Le dije Oye, perdona La sangre es que está fatal pintada Y me dijo Hombre, es que Funko pinta fatal Y ahí estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Funko pinta muy mal Pero es que vamos a ver Si veis el original La sangre es homogénea Tal, no sé qué Si veis este O sea, parece No sé Parece que se ha comido Un kilo de cerezas Y la sangre se le ha quedado Super pocha O sea, es que Fijaos la diferencia Joder, que pintan mal Bien Pero son homogéneos No pintan Que han metido la boca En un barro pintura O sea, no puede ser No puede ser Esto está fatal O sea, no puede ser Que esto tan mal pintado La persona se crea Que es original Es que no me lo creo Lo siento mucho Luego la impresión del cartón Fijaos Este color así Super chungo Fijaos en el original Por favor Veis que es un gris Mucho más clarito Que está mucho mejor impreso Y fíjate que estoy hablando de Funko Pero es que esto O sea, es que esto Está impreso fatal O sea Es que no puede ser No puede ser Repito Original Vale Falso Que no me que no Que no puede ser esto Y aquí ya tenemos La prueba número 3 De que esto No es original Y es que Amigos y amigas El original Tiene tripilla Digamos que es fofisano Es que el falso O sea, fijaos En esta mierda Está embarazado O sea, el falso El falso El falso Tiene mucha más tripa Coño Os lo dije Aquí es donde No suelen esforzarse Y suelen Hacer la trampa Para que digan No, no es 100% original O sea Es en esta zona De aquí Por favor Esta zona Vamos a marcarla bien fuerte Comparar siempre Esto Esta tripilla De aquí Tendría que ser Igual que esta de aquí Y no lo es Coño ya Así que Amigos y amigas Pese a haberle avisado De que esto es falso Ni lo va a quitar Lo va a seguir vendiendo Va con su patraña De que tiene factura Y no sé cuántas ¿Vale? Y ya estaría Y ya estaría O sea Es que no puede ser Que nos engañen así Coño Que es que luego viene alguien Que no tiene ni idea Dice Buah 1500 piezas 90 euros La compra de mi vida Y no Ya está Y esto es un aviso Para todas las mierdas falsas Que vea por Wallapop Basta ya Basta ya De que ensucides el coleccionismo Coño Que es que luego Tú compras algo Que te hace mucha ilusión O imagínate Que yo compro esto Para hacer un regalo Y de repente Se lo regalo a alguien Y me dice Oye Adrián Muy bonita la copia De Lesper Que estamos hasta el coño Adiós